Hablábale así garzón al que cinco balazos diole En motoneta el matón en camioneta garzón Usted conoce al general Enrique Mora Rangel Ocasas Acevedo el fúnebremente célebre coronel A ese par yo les mandé mensaje Si tienen líos conmigo maticemos los con vino como hacen los caballeros Hay querido pistolero pero son varones sin cultura sus patrones Nunca responden razones y tienen poca lectura ¿Cómo la ves compañero? En esto llevo tres días negociando mi cabeza Topóse así el humorista en Bogotá su matón En el semáforo en rojo y hablóle de correrías Yo sí conozco y usted no a sus verdaderos patrones Yo visité a Rito Alejo, a ese yo le dije viejo Si me van a mandar matar no me desaparezca Mire que a mi funeral yo sí quisiera ir Tan siquiera pa' tirarle las faldas al arzobispo Yo pensé hacerlo reír pero ese man no tiene gracia Apenas largó un voz de eso y nada acató a decir Yo me fui pa' la picota y visité al Ángel Faraco Jefe de nombre completo custodio Gaitán Mahecha Tal vez a esa flecha usted sí la reconozca Al le dije que me diera una cita con Castaño Pa' embetunarle las botas y tocarle la razón Que si tiene corazón de pronto y me vea simpático Pero custodio fue enfático Son de la misma estructura Carlos Castaño y mi Dios No reparan cuando aprontan la torta o la sepultura Así es la cosa muchacho Yo hablando con sus patrones y ahora usted es mi patrón Era claro que mi humor crudo no era pa' causarles risa Ni al chacal de la montaña del triste Vélez Uribe El que será presidente ya que Escobar no pudo Ni al que me para, paras para matar comunistas José Miguel Narváez el filósofo del crimen Antes que cambie el semáforo yo le digo una cuestión Ninguno tiene los huevos pa' dispararme de frente Pasó pa' ver del semáforo quedó dispuesta a la pista Disparando cinco balas respondióle el pistolero No necesitan los huevos, vaso me tienen a yo Fue así que a Garzón, el ánima, al alba de un viernes trece Deshizo se le del cuero Deshizo se le del cuero